Bien, compañeras, compañeros, hemos escuchado sus valiosas opiniones, comentarios y a mí me parece que lo que parecía una simple iniciativa en realidad tiene mucha trascendencia, tiene mucha importancia y más veo la intervención de las mujeres. Pues aquí quiero clarificar esto, la Cámara de Origen es aquí el Senado, se va a la Cámara de Diputados, ahí hacen las modificaciones, vuelve nuevamente aquí para su aprobación o rechazo, oíganlo bien, para su aprobación o rechazo, aquí nomás hay una de dos, o se aprueba o se rechaza. Ya no puede regresar a comisiones, es un proceso legislativo, compañeras y compañeros. Yo la estoy presentando, lo que aquí se pudiera salvar y hacer es que yo la retiro, yo la retiro, la retiro, la retiro, presidenta, la retiro y con mi compañera Josefina Vázquez Mota, del PAN, con mis compañeros del PRD, del MC, de todos los que son, Mayorga, todos los que votamos por unanimidad, Morena, todos, votamos por unanimidad, esto, lo votamos por unanimidad, oíganlo bien. Bueno, sí, compañera Malú, todos. Aquí el asunto está así, como hay una opinión médica, y esto está turnado a la Comisión de Defensa Nacional, ¿por qué? Porque se hace una reforma a la ley militar, por eso es que nos las turnan a nosotros. Mire, está como cuando la Guardia Nacional, la Guardia Nacional no nos las turnaron a a Herubiel, a Marina, ni a su servidor, a la Defensa Nacional, a nosotros no nos las turnaron, ni a la compañera de la Comisión de Seguridad Pública, no, a nosotros no nos las turnaron, se turnó a donde se tiene que turnar, a Asuntos Legislativos, a Lucía Trasviña. No nos las turnaron. Nosotros los que tenemos que ver con la Seguridad Nacional, a nosotros no nos turnaron eso. Pero aquí, a ver, supongamos sin conceder, bueno, no la turnen a la Comisión de Defensa Nacional, que se turnen a la Comisión de Salud, ¿por qué? Porque tiene que ver con un asunto, es profesamente de salud, ¿sí? Pero también que se turnen a la Comisión del Trabajo, ¿por qué? Porque tiene que ver exclusivamente con la Ley Federal del Trabajo. Hasta tres comisiones se pueden… Sí, pero mire, yo la retiro y se van a escuchar opiniones técnicas y se van a escuchar opiniones médicas y se van a escuchar opiniones laborales y se van a escuchar todas las opiniones, pero aquí traemos la opinión de los militares, aquí traemos la opinión de las mujeres militares que están de acuerdo con el dictamen, que están de acuerdo con lo que aquí estamos planteando. Por eso les digo, yo la retiro, yo la quito, ¿no? Y que alguien me explique, que puede ser Garita, ¿qué es lo que sigue si yo la retiro, Garita? Esa es la opinión técnica. Garita, no es promoción, pero Garita se la sabe de todas, todas, que Garita nos diga qué cosa es lo que sigue, pero lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. ¿Cuál es el espíritu de aquí, doctor Navarro? Ayudar, apoyar, servir. Ese es nuestro espíritu, nada más, no es estar en contra, es estar a favor. Pero también deseo reiterar que es a favor de la libre decisión de las mujeres. Y yo escucho aquí la mayoría de las voces de las mujeres y yo retiro la iniciativa. Muchas gracias.